Se cayó un perro, Cuadlio, mirá. Ahí se va a tirar este muchacho para rescatarlo. Ojalá que lo puedan sacar. No sé si lo voy a saber, a ver si está rimando a la orilla, a ver. Ay, este chico, que no le pase nada, por favor. Ahí va el perrito, mirá. Ahí, ¿lo ves al perrito? Ay, 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 ay. Ahí se tiró, se tiró, lo agarró, lo agarró, lo agarró. Bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!